Buenas noches, mis hermanos, familia, amigos, invitados y los colados que también nos acompañan en esta transmisión. Hoy es miércoles y hace algunos años seguramente recordarán que los miércoles, al menos en México, eran muy esperados porque eran en el cine los famosos miércoles de dos por uno. Ahora ya sabrá Dios qué día quedó esto, ¿verdad? Ya con todo esto, creo que ya abrieron los cines, por cierto. Y yo creo que han de estar dando diez por uno para que la gente vaya. Pero bueno, ya no es miércoles de dos por uno en el cine, ahora es miércoles de romanos a las ocho de la noche. Y por qué no vamos a implementar el miércoles de dos por uno, ¿verdad? Escuche usted la palabra con su esposo, con su esposa, con sus hijos. Es más, póngale el volumen hasta arriba para que escuchen los vecinos y que entonces sea miércoles de diez por uno. Bienvenidos a otro miércoles de nuestra transmisión, de nuestro estudio de romanos, donde hemos estado aprendiendo acerca de esta carta doctrinal, pero buscando no solamente comprender las doctrinas, sino también aprender de forma práctica cómo aplicar estos principios para nuestras vidas. Y bueno, pues vamos a orar para poner este tiempo en manos de Dios, mientras que como siempre me voy a acercar tantito para deshabilitar la opción de ver los comentarios. Dios, discúlpenme, desde hace tres semanas esto me lo cambió Facebook y no sé cómo quitarlo antes de empezar a transmitir. Entonces veo que van subiendo ahí, ni los alcanzo a leer y entonces nada más distraen. Pero ahí en tu lugar tú no me veas a mí, tú cierra tus ojos. Ya saben, los que van manejando no cierren sus ojos, solamente los demás. Vamos a orar y dile ahí en tu lugar conmigo. Señor, te doy gracias en esta noche porque tú me permites estar reunido a distancia, no presentes todos físicamente en el mismo lugar, pero sí unidos en un mismo espíritu, con un corazón dispuesto para recibir de tu palabra, Señor. Te pedimos que este mensaje sea de bendición y que como ha sido últimamente, si nos llega a confrontar, sea únicamente para edificación y jamás para destrucción. Que tú quites todo estorbo y que todo tipo de opresión, de distracción, ya sea física, emocional, espiritual, mental, sea anulada por tu poder y que podamos recibir esta palabra con completa libertad, bajo la influencia, la dirección de tu Espíritu Santo, Señor. Habla nuestras vidas. Te pedimos que así sea hecho en el nombre de Jesús. Amén. Y bueno, pues vamos a Romanos capítulo 3. Vamos a leer desde el versículo 10 en adelante. Vamos a resumirlos en un mensaje, quizás si nos alargamos, pues en dos mensajes, aunque podríamos verlo fácilmente en 10, 11 mensajes, porque como hoy lo vamos a ver, habla de 11 características del ser humano sin Dios. Hay que recordar antes de entrar de lleno que este es el propósito principal en el aspecto doctrinal de Pablo, aunque le vamos a dar hoy un enfoque para no estar repitiendo. Lo que ya hemos aprendido en otras semanas y que aquí pues lo dice básicamente con otras palabras. Digamos que únicamente añade detalles a lo que ya dejó bien en claro y es que el ser humano no importa si es judío, si es griego. En este caso, no importa si tú naciste en una familia cristiana o que tu papá era pastor o que tu abuelito era sacerdote. Bueno, si era tu abuelito no podía ser. A lo mejor sí, ¿verdad? Eras de esos hijos, de los hijos que tenían ahí en lo secreto, en lo oculto. Entonces al cielo no entran nietos, no entran bisnietos, no hay sobrinos de Dios, no hay primos de Dios, no hay de que pues es que mi primo es sacristán, mi papá es pastor, mi hermano es apóstol. Únicamente la Biblia habla de hijos de Dios. Entonces si tú no naces de nuevo, como le explicó Jesús a Nicodemo, si espiritualmente no renacemos y nos convertimos en hijos de Dios, ahora renacidos para vida eterna por la obra del Espíritu Santo de Dios que nos regenera, gracias a que Cristo Jesús en la cruz del Calvario pues paga por nuestros pecados y podemos entonces tener esta oportunidad, no heredamos la vida eterna. No importa qué religión tengas, si tú no tienes una relación con Dios y si no has nacido de nuevo a través de una decisión y si tú no has creído, como dice Romanos 10, 9 al 10, esto en tu corazón, pues estamos en la misma posición. Esta era la situación de los judíos que pensaban que quizá por su ley estaban en una situación distinta a la de los gentiles y algunos gentiles pues también menospreciaban a los judíos. Entonces Pablo lo primero que hace en su carta a los romanos es demostrarles que todos por donde lo quieras ver están destituidos de la gloria de Dios. Que como no hay justo ni a un uno y todos pecamos, esta va a ser su conclusión, estamos destituidos naturalmente de la gloria de Dios. Este, dejémoslo bien en claro para no confundirnos, es el propósito doctrinal. Esta es la línea que lleva el sermón de Pablo desde ya versículos y capítulos anteriores, donde él se ha dedicado a demostrarlo. Y ya hemos hablado antes de que a lo mejor algunos quizá no están tan corrompidos en sus hechos y se creen mejores que otros, pero en su mente, en sus sentimientos, en sus emociones, o al comparar su justicia con la justicia de Dios, llegamos a la conclusión de que todos somos injustos y que no hay pecados más chiquitos o más grandotes que otros, sino que todo pecado nos pone en problemas delante de Dios. Pero al mismo tiempo que Pablo nos explica todo esto, comienza ahora a describir a detalle la realidad del ser humano sin Dios. Él comienza a hablar del versículo 10 en adelante, cómo es una persona sin Dios. Y yo quiero que meditemos hoy un poquito en esto y podríamos verlo solamente desde el punto de vista doctrinal y decir, este era el estado del ser humano sin Dios. Pero yo quiero que vayamos más allá y que veamos la contraparte también. Cómo otros pasajes de la Biblia nos demuestran que ahora estando en Cristo, todo esto que vamos a leer ya no debería de ser así. Aclaro y repito, y es bien importante, por eso que estudiamos la Biblia sistemáticamente. Porque alguien podría abrirle aquí y creer que esto habla en términos generales de todo ser humano. Sí, habla de todo ser humano sin Dios. Pero del versículo 24 en adelante comienza a hablar ahora de la hora de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Y más adelante, en los siguientes capítulos de Romanos, hay pasajes donde ya comienza a explicarnos de forma detallada cómo, en teoría, nuestra situación debería de ser diferente si estamos en Cristo, como el mismo Pablo dijo en esta misma carta. Que los que son guiados por el Espíritu, estos son los hijos de Dios. Y si somos guiados por el Espíritu, cuando yo vengo a Cristo, entonces el fruto del Espíritu en mi vida es amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, fe, mansedumbre y dominio propio. Todo esto empieza a producir obras en mi vida, todo esto empieza a notarse, y no es porque yo ahora soy una blanca palomita, porque ahora ya no tengo un cuerpo contaminado por el pecado, porque mi carne fue regenerada. No, la carne, como dice el capítulo 7, fue, es y seguirá siendo carne, sino que yo empiezo a ser distinto, no porque ahora soy Barney o Winnie Pooh con mi perrito de miel, sino porque ahora ya no vivo yo, ahora vive Cristo en mí, porque el viejo hombre fue sepultado, porque ahora he renacido de nuevo y ahora es el Espíritu Santo de Dios obrando en mi vida, trayendo convicción, dirección, trayendo palabra a mi vida, y entonces ya en teoría yo no debería de encajar dentro de las características de esta lista, donde Pablo empieza con una conclusión y después con 10 características de las personas que están dentro de esta conclusión, que es que no hay justo ni a un uno. Cuando yo estaba muerto en mis delitos y pecados antes de ser justificado por Cristo Jesús, naturalmente yo encajaba en esta lista de desgracia, en esta lista de situaciones, pero ahora que estoy en Cristo Jesús, las cosas deberían de ser diferentes. Entonces, el mensaje de hoy va a estar bien interesante, porque si después de analizar esta lista de 10 situaciones o características del ser humano sin Dios, tú llegas a la conclusión de que en 5 o 6 de ellas sigues encajando regularmente, ojo, no estoy diciendo si algún día llegaste a practicarlas, todos llegamos a practicar algo de esto, no, si sigue siendo tu modus vivendi, tu estilo de vida, como Pablo ya lo aclaró en versículos anteriores, pues entonces no deberías de preocuparte, pero sí de ocuparte, de ocuparte en buscar al Señor, en rendirte a Él, en arrepentirte, porque quizá al pasar tu vida por este filtro, te des cuenta de que tú sigues viviendo como si nunca hubieras venido a Cristo. Y desde muy temprano decimos en casa, uyuyuy, ayayay, porque repito, mucha gente al leer esta lista, puede decir, ah, está hablando de mí. La pregunta que yo te hago es, si esta lista describe al ser humano sin Dios, ¿por qué tu vida se sigue pareciendo a lo que se describe a ti? ¿No es que ahora ya vive Cristo en ti? ¿No es que ahora ya no eres tú, es Cristo en ti? ¿No es que ahora al ser guiado por el Espíritu eres hijo de Dios? Entonces quizá muchos deban darse cuenta, o en el mejor de los casos, son cristianos como el hijo pródigo, apartados del padre, viviendo perdidamente, al no caminar con su dirección, o que quizá, en el peor de los casos, puede que haya mucha gente, pues, que simplemente hizo una oración, pero nunca nació de nuevo. Y por eso su vida sigue siendo como la de cualquier persona. Vamos a ver cómo es la vida de una persona sin Dios y cómo debería de ser la vida de una persona con Dios. Y el título de este mensaje es Mi vida sin Dios versus mi vida con Dios. Y al final de esta lista de descripciones, de características, vamos a hacer una auto evaluación. En primer lugar, Pablo comienza Romanos capítulo 3, versículo 10, diciendo, como está escrito, no hay justo ni aún uno. Esta es la conclusión a la que termina llegando y, o más bien, a la que termina demostrándole a los judíos y gentiles que estaba sujeto al ser humano. No hay justo, dice, ni aún uno. Ni tú, judío, ni tú, gentil, ni tú, griego, no hay un solo justo. Un solo justo no solamente quiere decir que no haya persona justa, que todos sin Dios tendemos a ser corruptos, a ser parciales, que tendemos nosotros a tomar decisiones no basado en qué es lo correcto, sino a veces en qué me conviene, en qué no me conviene. Y esto no tiene que ver con el estrato social donde la gente se encuentra, porque es muy común ver que, por ejemplo, las clases medias y bajas se quejan de los políticos que están en la clase alta por ser corruptos, como si la corrupción fuera exclusiva de los ricos, pero resulta que muchos políticos antes fueron clase media o clase baja y que cuando tuvieron poder se corrompieron, porque el problema no es de suposición, el problema es del corazón. El problema no es si tiene o no tiene, el problema es que el ser humano sin Dios tiende a ser injusto, tenga o no tenga. Y como algún día lo demostramos, tú te quejas porque ellos roban millones y la única razón por la que tú no robas millones es porque no puedes, pero cuando puedas robar pesos también lo haces. Y si no eres honesto, como por ejemplo reportarle al mesero que le faltó cobrarte el postre de la cuenta y te agandallas, pues, ¿qué te hace creer? Que sí serías honesto cuando se trata de millones de pesos. Entonces, el ser humano sin Dios no es justo, pero aquí no solamente habla de la justicia en la práctica, en el día a día, sino que delante de Dios somos hallados injustos, lo cual nos pone en una posición apartada de Dios. A lo que él concluye después, por cuanto todos pecaron, están destituidos, versículo 23, de la gloria de Dios, porque no somos justos, porque como ya lo dijo antes y como lo hemos visto antes, el ser humano no es justificado, es decir, no es declarado delante de la ley. El ser humano no puede con sus obras, no puede con sus acciones, equilibrar la balanza delante de Dios y decir, me merezco la vida eterna. La posición natural del ser humano sin Dios es una posición de perdición, es una posición de perdición eterna, pero todo esto cambia cuando yo vengo a Cristo Jesús. Dice el versículo 24 y me voy a adelantar, aunque en otros mensajes hablaremos ya dependidamente de lo que es la justificación. Como te dije hace unos segundos, este mensaje de hoy podríamos dividirlo en 10 mensajes más si habláramos de cada característica una por una, pero quiero que las veamos todas a manera de autoevaluación y que veamos en uno solo o dos mensajes quizás, pues cómo debería de ser nuestra vida ahora versus nuestra vida antes sin Dios. No éramos justos, no podíamos equilibrar la balanza, no podíamos justificarnos, pero dice el versículo 24 que fuimos justificados no por mis obras, mis acciones, sino que fue gratuitamente, o sea, a ti no te costó, tú no pagaste nada, no es de que eres declarado justo delante de Dios porque vas a los asilos, porque predicas la palabra, porque fundaste iglesias, porque te portas bien, porque ya no le vas al cruz azul, ahora eres un hombre de Dios americanista, gloria a Dios por todo eso, pero eso no te salva. Ya vimos en mensajes anteriores como desde el Antiguo Testamento Jeremías decía nuestras buenas obras son delante de Dios como camisas de las chivas, o sea, como trapos de inmundicia dice la Biblia. Por cierto, les ganamos el clásico. Saludos a los hermanos Chivas, continuamos con el estudio, pero no podía dejar pasar la oportunidad de hacer el bullying pastoral de costumbre. Aleluya. Regresando al punto, dice que fuimos justificados gratuitamente, di conmigo en casa, gratuitamente. A veces se nos olvida y nos volvemos arrogantes y soberbios espiritualmente y se nos olvida que son bienaventurados los pobres en espíritu, los humildes que reconocen, Señor, yo sin ti no era nada, yo no merecía nada, ¿cómo te voy a reclamar? ¿Cómo te voy a exigir? ¿Cómo hay gente que se atreve a venir delante de Dios y orar de esta forma? A decirle, por ejemplo, y sana tal persona y no recibo uno por respuesta. Cuando no merecíamos nada, recibimos gratis. A ti y a mí no nos costó. No es que no hubo un precio, sí hubo un precio, pero lo pagó Cristo Jesús, no tú. El Calvario. Y esto a veces se nos olvida y la gente le empieza a reclamar a Dios. Hay cristianos que dicen, Señor, ¿y por qué? Si yo he sido tan bueno, yo que voy a la iglesia, yo que oro, yo que ofrendo, ¿por qué esta crisis? ¿Por qué esta situación? Si esta sigue siendo tu actitud, sigues viviendo como un cualquiera. El Hijo de Dios entiende que ahora ya no es declarado injusto, sino justo, pero esto no por la Biblia gratuitamente, por su gracia. ¿Cómo fue esto? Mediante la redención que significa cuando alguien pagaba el precio para liberar a un esclavo. Cristo nos redimió y la virtud pagó el precio para hacernos libres y esta redención es en Cristo Jesús. Esta es la buena noticia que ahora somos declarados justos delante de Dios. Es como cuando alguien falta a la escuela hablando de los que todavía son estudiantes y un día tú faltas y la maestra te pone un tache y con cierta cantidad de taches te bajan puntos o te pueden reprobar a menos que tu presente es un justificante. Si eres niño esto puede ser una carta de tus padres ya para los más grandes pues una carta médica que justifique por qué faltaste. Y así en la lista de Dios el ser humano tenía un montón de taches toda la vida hemos acumulado falpas y falpas y falpas y no había manera de borrar los taches. Cristo Jesús es nuestro justificante delante del Padre. Él se presenta delante de Dios no para justificar en el sentido de que te autoriza a seguir pecando y dice no pasa nada como yo ya pagué síguelo haciendo ya lo vimos y Pablo lo aclara después sino en el sentido que dice todos esos taches son borrados ahora no faltes más a la escuela ahora vive en la presencia de Dios escucha al maestro y ya no te cargues con las culpas del pasado es que yo hice y yo no hice porque ahora eres declarado justo un cristiano que sigue viviendo con culpa tiene que entender que esto ya no es correcto que quizá no ha entendido lo que Cristo Jesús hizo que quizá sigue creyendo que se trata de nuestras propias obras y no de su obra porque ahora en Cristo Jesús mi hermano somos justos entonces el enemigo va a tratar de acusarte la Biblia lo describe como el acusador de los hermanos y va a llegar y mira lo que tú hiciste no te acuerdas en el pasado como pecaste y robaste abortaste fornicaste y abusaste y tú robaste y todo lo malo que termine en haste pero nosotros ya no debemos de vivir con esa carga y con ese costal de culpas cabizbajos hay gente que no se siente digna de acercarse delante de Dios en oración pastor usted ore por mí usted que está más cerca de Dios no mi hermano quizá porque mido un 88 estoy unos 10 centímetros más cerca de Dios pero tú también tienes acceso según hebreos al trono de la gracia ¿por qué? porque ese acceso no es por nuestras obras es por la obra de Cristo Jesús en la cruz del calvario ese acceso no es porque Dios dice ah mira a él si lo escucho él no él él no el acceso nos los da Cristo Jesús entonces un cristiano que sigue con esta culpa y que sigue sintiéndose la peor basura ojo con irte al extremo de sentirte que ya eres San Martín de Porres pero tampoco al extremo de decir no pues soy una basura sin propósito sin rumbo ni dirección nadie me quiere todos me odian mejor me como un gusanito mi hermano estás viviendo en la carne es porque no has visto en la palabra cuál es tu posición delante de Dios ahora gracias a la obra de Cristo Jesús en la cruz del calvario una persona así es o porque quizá como te lo decía hace rato pues no ha venido a los pies de Cristo en realidad o porque a lo mejor vino pero está engañada por el enemigo yo creo que hay apatía espiritual porque si no lo hubiera y esta persona estuviera en la palabra como Jesús dijo en Juan 8 31 y 32 al permanecer en la palabra sería su discípulo conocería la verdad y la verdad lo haría libre entendería que ya no hay más condenación como dice Pablo mismo en Romanos 8 1 a los que están en Cristo Jesús ya el acta de decretos que no será contraria esa lista de acusaciones fue anulada según Colosenses 2 en la cruz del calvario ahí Cristo despojó a los principados y potestades ahí les quitó autoridad sobre tu vida ya no tienen poder sobre tu vida hay cristianos ahí todavía pastor ore por mí porque pues creo que tengo una maldición generacional y que la obra de Cristo Jesús no fue suficiente entonces no te confundas Jesús cuando terminó en la cruz del calvario dijo consumado es y mucha gente no lo ha creído no se pierdan en unas semanas el final de la serie que estoy dando los domingos SARS peca 2 donde hablaré uno o dos mensajes de la vacuna que estará increíble donde explicaremos todo lo que cambió gracias a la obra de Cristo Jesús en la cruz del calvario quienes somos ahora todo el efecto destructivo del pecado sobre nuestras vidas espiritualmente ha sido anulado por la vacuna que es la sangre de Cristo que nos limpia de todo pecado entonces nosotros ahora somos declarados justos delante de Dios ahora Dios ve la lista y dice no veo taches no veo faltas ante los ojos del ser humano pues seguimos fallando y seguimos pecando pero Dios nos ve como personas justas no por nuestra linda cara sino por la obra de Cristo Jesús sé que a muchos les pueden chocar estos conceptos pero este es el evangelio esta es la gracia de Dios manifestada tan increíble que nos funde los fusibles de la cabeza para que entendamos que la gloria no es nuestra que es toda la gloria de él y nada más nosotros no éramos justos en segundo lugar cuál es estamos viendo la posición del ser humano sin Dios y cómo esto tiene que cambiar según la Biblia no hay justo ni a un uno esto es sin Cristo como lo estamos viendo porque hay pasajes en la Biblia que dicen cosas distintas y no es que hay una contradicción sino que Cristo lo viene a cambiar todo dice no hay quien entienda en segundo lugar sin Dios no entendíamos nada y no es que ahora lo entendemos todo pero lo vamos comprendiendo porque ahora la Biblia dice tenemos la mente de Cristo porque ahora como Jesús lo prometió hemos recibido el Espíritu Santo y le dijo a sus discípulos él los va a guiar Juan 14 y Juan 16 a todas las cosas por eso le dijo a la iglesia primitiva no salgan de Jerusalén no se animen a empezar a hacer lo que tienen que hacer hasta que venga sobre ustedes el Espíritu Santo él nos ilumina él nos abre el entendimiento él nos quita las vendas de los ojos él nos muestra el camino correcto él nos hace entender cuando una persona sigue toda su vida sin entender quizás es porque no está siendo guiada por el Espíritu vuelvo a lo mismo una de dos o porque es el más carnalote de los carnales y tiene que volver a casa o porque quizás ni siquiera ha nacido de nuevo y no digo esto para que te llenes de condenación como lo aclara al principio y digas si soy una basura mejor me aviento de un puente sino para que más bien vengas a Cristo le rindas tu vida te arrepientas y que entonces comiences a alumbrar tu entendimiento con la luz de su palabra con la dirección de su Espíritu Santo porque en teoría al estar en Cristo nosotros tenemos que comenzar a entender las cosas sin Cristo la gente por ejemplo que hace sabías tú que más del 50% de los ateos no son ateos por como lo vimos en los mensajes de evidencias de la existencia de Dios en esta misma serie dentro del capítulo 1 no es que ellos tienen una lista de evidencias científicas porque para ellos declarar Dios no existe filosóficamente están al mismo tiempo cayendo en una contradicción puesto que esto implica asumir que ellos son Dios porque para decir Dios no existe tú tuviste que vivir en todos los tiempos en todas las edades al mismo tiempo en todas partes estar presente desde el principio hasta ahora en todos los lugares en todo el tiempo para entonces constatar que no hay Dios en toda la historia de la humanidad en ningún rincón del mundo físico conocido en ningún tiempo entonces tú deberías de ser Dios para poder decir no existe Dios lo cual te pondría en una contradicción la gente no tiene evidencias no las hay como ya lo hemos visto sino que se enojaron con Dios porque no entendieron cosas que sucedieron y al no entender entonces se enojaron con alguien que no existe esto es absurdo si yo estoy en mi casa y estoy solo no tendría sentido que yo me la pasara diciendo aquí no hay nadie si no hay nadie que hago diciendo que no hay nadie simplemente sigo mi vida si me la paso diciendo aquí no hay nadie pues quizá es porque no estoy tan convencido de que aquí no hay nadie porque tantos ateos dedican su vida a atacar a los cristianos a la Biblia y a un Dios que ellos dicen que no existe esto es completamente absurdo la realidad es que están en esa posición porque no entienden hay gente que se amarga hay situaciones muy complicadas de entender pero cuando vemos las cosas a la luz de la eternidad como lo expliqué en la serie de por qué Dios permite la maldad y el sufrimiento cuando entendemos que estamos en un mundo corrompido por el pecado pero que es necesario pasar por este mundo por muchas razones que vimos en esa serie cuando creemos que aquí podemos sufrir pero no va a ser eternamente ni tampoco durante toda nuestra estancia en la tierra y que nuestra verdadera herencia es en la vida eterna cuando empezamos a entender las cosas cambian y no nos enojamos con Dios quizá podemos como David cuestionar ciertas cosas y abrir nuestro corazón pero me mantengo firme me desahogo delante de él pero no me aparto del camino porque ahora entiendo pero el que no entiende es porque sigue estando en la carne fíjate lo que dice al respecto primera de primera de corintios capítulo 2 versículo 12 estamos viendo la vida del ser humano sin Dios y el contraste bíblico de cómo las cosas cambian según otras porciones de la palabra que no es que contradigan a romanos 3 sino que simplemente constatan lo que estamos explicando Pablo está hablando de nuestra vida antes de Cristo pero en Cristo debería de ser distinto y no deberíamos de ser parte de la estadística de esta lista primera de corintios capítulo 2 versículo 12 dice y nosotros bueno vamos a leer desde el 11 bueno vamos a leer desde el 10 mejor no saben que mejor desde el 10 está bien dice pero Dios nos la reveló a nosotros por el espíritu como ya lo vimos porque el espíritu todo lo escudriña a uno profundo de Dios versículo 11 porque quien de los hombres sabe las cosas del hombre sino el espíritu del hombre que está en él así tampoco nadie como dice Pablo en romanos 3 no hay quien entienda nadie conoce las cosas de Dios sino el espíritu de Dios pero si el espíritu de Dios ahora habita nosotros vamos a comenzar a entender con el tiempo las cosas de Dios dice el versículo 12 confirmando esto y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo sino el espíritu que proviene de Dios para que sepamos lo que Dios nos ha concedido lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana absurdo que en muchas iglesias no se prediquen la palabra que ahora tengan más peso los testimonios de los pastores sus frases personales motivacionales y que ya no se le va a la base de sus mensajes como si ellos tuvieran algo más interesante que decir que lo que Dios tiene que decir que soberbia y que arrogancia evidencia de que aún líderes ni siquiera han entendido nada porque cuando tú entiendes la palabra dices ahora entiendo que no sé nada yo sin Dios yo te lo he dicho todo lo que se lo ha aprendido de este libro y del Señor no hay nada en mi vida bueno que yo te pueda enseñar que no hay extraído de aquí pero hoy la gente se cree que tiene conceptos ideas y y estrategias etcétera para las diferentes áreas de su vida superiores a las de la palabra y Pablo dice nosotros que es lo que hablamos versículo 13 no palabras enseñadas por sabiduría humana sino con las que enseña el espíritu acomodando lo espiritual a lo espiritual pero como dice Romanos 3 el hombre natural no percibe las cosas que son del espíritu de Dios hay muchas cosas que no entiende porque para él son locura el evangelio para ellos es locura la palabra es locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente en cambio el espiritual juzga o disierne en el original todas las cosas pero él no es discernido de nadie esta palabra juzgado está mal traducida significa que más bien que no lo entienden los demás te tachan de loco de fanático de religioso porque la gente no entiende no entiende y por qué él se quiere guardar al matrimonio y por qué lo ofrende en su iglesia y por qué dice que aún haciéndolo le va mejor y por qué ora y por qué busca la palabra y por qué dedica parte de su vida a servir a Dios cuando una persona es iluminada por el espíritu estas cosas tienen sentido aún conozco servidores que se quejan ah es que tanto esfuerzo y no me paga nada espérame tantito brother la sangre de Cristo Jesús en la cruz del calvario no fue suficiente creo que no has entendido nada todavía porque cuando yo vengo a Cristo en realidad entonces sintiendo cosas como estas lo que el mundo le llama locura para mí comienza a tener sentido dice el versículo 16 porque quien conoció la mente del Señor quien lo instruirá y fíjate esta conclusión impactante más nosotros tenemos la mente de Cristo guau guau y más guau hasta parezco perro ladrando tú y yo tenemos ahora la mente de Cristo ahora tenemos que comenzar a entender ahora en el Espíritu Él tiene que empezarnos a guiar ahora nosotros no podemos vivir como antes no, no puede ser y esto siéndolo entiendo tantas cosas que la gente no entiende demostrando que no han entendido nada y ahorita tú dices yo ya no entendí lo que quiere decir Jesse me explico por ejemplo mucha gente que entró en crisis en esta cuarentena y que en vez de haber aprendido algo porque esta es la promesa Santiago 1 tengo eso por la prueba porque tiene un propósito y si no sabes cuál es pidele a Dios sabiduría y Él te la va a dar entonces en teoría el Hijo de Dios cuando no entiende le pide a Dios sabiduría y comienza a entender y dice ay Señor ya entendí necesitaba pasar esta prueba y necesitaba un tiempo de descanso para restaurar mi relación contigo porque estaba muy envanecido porque era muy avaro porque tenía votada mi familia porque estaba muy tibio como el Hijo Pródigo cuando volvió en sí dijo necesito regresar a casa entonces hay gente que pasó tiempos difíciles y que vino un tiempo de incertidumbre pero que al caminar en el Espíritu el Espíritu le dio dirección y comenzaron a entender hay muchos testimonios de gente que nos escribía cuando compartimos la serie de crisis por ejemplo y que decía ya entendí ya Dios me mostró cuál era su propósito y lo que yo no entiendo es gente que en vez de haber crecido en ese tiempo espiritualmente de haber entendido algo se amargaron y que ahí están enojadas con Dios enojadas con la iglesia culpando al gobierno no han entendido nada porque a mí me pasó esto y por qué aquello y por qué lo otro y por qué el Señor se llevó a mi familia no entiendo a la gente que le tiene tanto miedo a la muerte de verdad nunca han leído que Pablo dijo que el morir de ganancia y el vivir era Cristo que Jesús dijo que no tuviéramos miedo de los que matan el cuerpo porque no pueden destruir el alma sinceramente no lo entiendo sinceramente respeto pero no entiendo a gente que lleva seis meses encerrada y que quiere encerrarse otros seis meses que esos si van al súper pero les da miedo ir el domingo a la iglesia gente que se le olvidó que nosotros somos la luz del mundo la sal de la tierra y que una cosa es ok tienes prudencia temporalmente por alguna razón pero que es totalmente distinto ya vivir encerrado y hay gente así que ya ya sus ojos no están puestos en la eternidad están puestos en lo terrenal en acumular años me escribieron el otro día ay sí porque publicó una foto con unos amigos jugando fútbol y sin sana distancia y si vieran mi vida en el gimnasio en el lugar de más caldo de cultivo de virus y donde muchos dicen que ahí te va a dar y etcétera etcétera y si vieran las fotos de la iglesia de John MacArthur en California tres mil personas cada domingo hace tres meses sin ninguna medida de restricción y no estoy promoviendo que lo hagamos en nuestra congregación lo hemos hecho únicamente por obediencia a la autoridad y porque no nos están pidiendo nada que contradiga la palabra de Dios donde nos dijeran no pueden alabar no pueden predicar ahí sí ahí sí la cosa sería distinta ¿verdad? y como él en California sí se lo prohibieron dijo pues me reúno entonces y sin ninguna medida ni un solo de contagio ni uno solo entonces la gente no entiende y todo lo que le dicen se lo cree y y y no sopesa las cosas y y son como borregos en este mundo porque no están siendo guiados por el Espíritu Santo de Dios entonces en la foto me decían ay es que tú porque hay hay adultos mayores que han partido y algún día tenían que partir entonces veo que para la gente la muerte es un problema muy grave ¿qué querías? ¿que viviera 800 años y que compitiera con Matusalem? algún día tenía que partir y crees o no crees que estimades la muerte de los santos a los ojos de Dios ¿cuál es el problema? cuando creo que viene la vida eterna a la vuelta de la esquina ahora no es que voy a ser bruto e imprudente tomo ciertas medidas de precaución el avisado ve el mal y se esconde más el simple pasa y se lleve el daño Proverbios 22 3 pero siempre y cuando estas medidas no atenten contra el propósito de Dios y vivir encerrado permanentemente es atentar directamente contra el propósito que Dios tiene para tu vida porque Él no te llamó a la supervivencia Él te llamó a vivir con un propósito pero no has entendido nada ¿o por qué le dijo a Elías cuando se fue a esconder a la cueva prudentemente porque Jezabel lo amenazó no una sino dos veces ¿qué haces aquí Elías que atentan contra mi vida me buscan sal y regresa pero Señor que vayas y enfrentes a Jezabel enfrenta tu amenaza me tienes a mí tienes mi espíritu tu vida no está en las manos de Jezabel está en mi voluntad y Elías fue y regresó y Él no murió murió Jezabel entonces si en verdad en oración el Señor te dijo hijo quiero que te cierres un año hazlo pero puedes de verdad decir esto es una convicción puesta por el Espíritu Santo esto es lo que Dios quiere que yo haga porque mi hermano hay mucha gente que ya se olvidó de su propósito hay mucha gente que está feliz encerrada de donde yo me cuestiono alguna vez habrán tenido vida alguna vez habrán entendido cuál era su propósito en esta vida ahora piensan que su propósito es acumular años fuimos creados por Él y para Él para anunciar la palabra para hacer luz para hacer sal en esta tierra Dios tiene un propósito con nuestras vidas y no podemos simplemente por miedo tirarlo a la basura y echar a perder ese propósito y el temor no es un buen consejero entonces si tú tomas ciertas medidas que sea con la convicción puesta por el Espíritu Santo y se respeta hay personas que tienen ciertos padecimientos y entiendo en este caso que tomen precauciones extras lo que yo no entiendo es como de forma generalizada un gran grupo de cristianos ah y vale la pena mencionar a pesar que de toda forma se van a contagiar porque dijeras es que si lo voy a evitar ok te la compro no te encerraste un año pero lograste algo voltea a ver a nuestro país seis meses encerrados que logramos dice Agatel seis mil muertos va a haber llevamos más de setenta y cinco oficiales realmente doscientos reales la gente no ha entendido que el virus va a seguir su curso que hagas lo que hagas gente encerrada se ha contagiado gente guardada se ha contagiado gente que no se habla a la esquina se ha contagiado el virus va a ser lo que tiene que hacer y tu vida no está en las manos de esa cosa microscópica sino en las manos de un dios todopoderoso y en el peor de los casos que el virus terminara con tu vida insisto y ¿cuál es el problema? si algún día de todas formas tenías que partir y crees que viene la vida eterna o no es así quizá el no creer y pensar que esta vida lo es todo es lo que hace que muchos quieran simplemente acumular años y viven con tanto pánico que paradójicamente baja sus defensas y a veces los que más se cuidan son los que más enfermos terminan uy 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 ay 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 el doctor Alduz si me acuerdo cuando empezó a compartir acerca de esto y no había salido tanta información a la luz de ciertas cosas y algunos escribían cuestionando y atacando y un día me escribe por inbox una persona dice ay si el bien que lo dice pero a ver porque no sale y seguramente ha de estar encerrado verdad porque él es de edad avanzada y le dije mi hermana ya se aventó tres viajes internacionales mientras usted lleva tres meses encerrada no es mentira y no ha pasado nada y así conozco un montón de hermanos y familia y me han dado testimonio hay seis años que les dio y no les pasó nada porque al estar en paz y cuidarse comprenden que su destino eterno esté en las manos de Dios y no estoy diciendo con esto y no te va a pasar nada porque esto es lo que se predicaba al principio de la pandemia y yo tampoco estuve nunca de acuerdo con esto lo que te digo es te va a pasar lo que Dios ha determinado que te tenga que pasar descansen que tus días están en sus manos punto busca su dirección y haz lo que él te ponga en tu corazón en mi caso él ha puesto la convicción de que iba a decir pero se van a enojar no me importa hashtag yo ya tengo que estar en verde yo ya tengo que estar en verde yo no puedo seguir como pastor no puede estar toda la vida aquí en cuarentena no en cuanto nos permitieron abrimos la iglesia mientras que muchas dos meses después siguen encerradas todavía me pregunto a eso los llamó el señor que aria esteban que lo mataron a pedradas si resucitara y viera cristianos que ya se pueden reunir que no es ilegal hacerlo que pueden hacerlo con medidas para reducir el riesgo y que pueden de esa forma amar a los demás como lo hemos hecho nosotros si tú así lo quieres o simplemente por respeto a la autoridad pero que no quieren y que ponen mil pretextos cuando la realidad es que muchas veces a los mismos líderes quizá ni siquiera ellos han entendido hacia dónde van te adelanto que a partir de este domingo para la familia de Vidanada para el mundo Toluca Metepec y los alrededores me permite saludar a la gente de mano y abrazo dentro de las instalaciones del auditorio por respeto y amor a los demás cuando hable con ellos seguiré con el cubrebocas aquí para no echarles la peste bubónica pero acabando el servicio me voy a salir a la calle y quien quiera pasar a saludar a platicar y darme la mano y un fuerte abrazo estoy para servirles me harté y me cansé de la frialdad y extraño a la iglesia cuando extraño me refiero a que extraño saludarles y verles de frente y abrazarles y convivir con ellos y en las últimas semanas hemos tenido reuniones con hermanos y amigos que me he hecho recordar mirad cuan bueno habitad los hermanos juntos es parte de nuestro propósito fortalecernos como familia convivir como familia apoyarnos como familia y si la iglesia primitiva por el mensaje dio sus vidas yo me pregunto ¿cuál sería el problema si dar el mensaje te termina costando la tuya? somos una generación de cobardes que no entiende nada 3 romanos capítulo 3 creo que no vamos a acabar en dos mensajes dice el versículo 11 no hay quien entienda ya lo vimos y tampoco hay quien busque a Dios no como no yo voy a la iglesia estamos hablando de nuestra vida antes de Cristo no antes de Cristo yo lo busqué no él te buscó a ti dice primera de Juan 4 19 que si le amamos es porque él nos amó primero él nos llamó nos atrajo con cuerdas de amor fue su Espíritu Santo quien puso la convicción de pecado en nosotros y ahora lo buscamos con ese querer como el hacer él pone esa sed en nuestra alma como lo vamos a ver oye no pero hay gente que no ha venido a Cristo y que busca de Dios y que va el domingo a la iglesia a la misa lo que sea sí pero no por convicción sino por conveniencia por tener limpia su negra conciencia o simplemente por interés habla el Salmo 78 del 34 del pueblo de Israel de cómo cuando venían tiempos malos clamaban a Dios y dice textualmente que con sus labios le lisonjeaban pero su corazón no era recto delante de él o sea hay gente que le lisonjea sí señor te amo eres lo máximo te anhelo etcétera etcétera pero no porque realmente Dios les interesa que les interesa algo de parte de Dios entonces hay gente que busca a Dios por conveniencia por limpiar su negra conciencia por sentirse mejor persona pero no por una pasan mal y como hace rato lo vimos pum se apartan estando en Cristo la convicción es tan genuina que pase lo que pase no dejamos de buscarle que aprendemos como Pablo dijo en Filipenses 4 del 11 al 13 a tener contentamiento cualquiera que sea nuestra situación que ya buscamos no por lo que él pueda dar sino por quién es él y somos capaces de bendecirle cuando da y cuando quita pero que hace mucha gente Dios bendijo me va bien tengo salud el nombre de Jehová sea bendito ah mire está buscando de Dios vamos a ver qué tan genuino es pasan la prueba como Job de repente pierden salud familiares bienes materiales blasfeman contra su nombre nunca hubo una convicción quizá no nacieron de nuevo tal vez están un poco confundidos y si vuelven al camino y entienden confirmarán que solamente fue una mala racha como la de Nabucodonosor el hijo pródigo pero gente que se aparta y hay muchas de estas en la iglesia que se amarga que se enoja con Dios es porque nunca buscó a Dios como pero si yo lo vi predicar ir a la iglesia a servir porque buscaba algo de Dios cuando buscas a Dios tú permaneces en la nada porque lo que buscas es él no lo que él te puede dar cuando tú permaneces en Dios por lo que él te da pero te apartas cuando te lo quita Dios nunca fue tu meta sino los bienes que él te dio uyuyuy ayayay qué fuerte ha estado este mensaje pero cuán reales son todas estas cosas y las podemos ver en la Biblia y las podemos ver en la actualidad las podemos ver en el día a día y quizá tengas que ser honesto y reconocer que las puedes ver frente al espejo vuelvo al ejemplo que te da hace rato de los servidores gente que se enoja porque nunca fue promovida en la iglesia buscar a Dios o no es así tus talentos porque Dios nos recompensó todo tu esfuerzo pues tú nunca buscaste a Dios tú buscaste algo de Dios porque si tú buscas a Dios Dios ahí está no importa tu posición la de él no cambia él sigue sentado en su trono tengas o no trabajo él sigue siendo rey de reyes y señor de señores tengas o no tengas salud él sigue siendo el creador del universo haya sanado o no a tu familiar él sigue siendo Dios y cuando tu mirada está en la eternidad y basada en el punto anterior ahora entiendes al entender lo vas a buscar porque ya sabes esta vida solamente es de paso y temporal y Dios no va a permitir que sufras toda la vida porque como dice tercera de Juan Diego 10 12 no hay mal que dure 100 años ni santo que los aguante va a pasar en el peor de los casos que durará los 100 años dices que son 100 años a comparación de la eternidad pero cuando yo no entiendo punto anterior conclusión o más bien resultado no solamente no entiendo sino que tampoco busco de Dios busco algo de Dios hay gente hipócrita en la iglesia aparentando buscar a Dios pero solo está buscando algo de Dios como pastor he conocido no decenas cientos de casos de gente que llegó buscando algo de Dios pastor ore por esto y por lo otro y si el señor sana a mi hijo yo le prometo que le voy a servir gracias por decirme eso pase lo que pase usted no le va a servir ¿por qué? porque si en verdad Dios fuera su meta lo sana o no lo sane usted lo haría que es lo que va a pasar que si lo sana se va a olvidar de Dios como dice el salmo 78 que hacía Israel y Dios lo sanaba y se olvidaban y si no lo sana se va a apartar amargada como quiera se va a ir porque Dios no es objetivo entonces la mente y la visión del mundo de mucha gente aparente estar en Dios pero no está en Dios sino únicamente en algo de Dios lo lisonjean lo quieren manipular lo ven como un genio de la lámpara que les va a dar las cosas pero es poca la gente que es capaz de doblar sus rodillas como Abraham cuando recibe la promesa y hacer lo mismo cuando Dios le pide que le entregue porque cuando fueron los tres ángeles y uno de ellos el ángel de Jehová y le anunciaron la promesa la Biblia dice que Abraham adoró del hebreo Shakhah primera vez en la Biblia que aparece este término que se refiere cuando alguien adora de rodillas cuando Dios le pide que le entregue a su hijo Abraham va al monte del holocausto al monte Moria y le dice a su siervo tú espérate aquí mientras nosotros subimos y adoramos adivina cuál es esta palabra Shakhah Señor cuando me diste la promesa estoy humillado ante ti adorándote y dándote gracias porque eres Dios pero hoy que me pides la promesa me duele no lo entiendo en mi humanidad pero sigo estando de rodillas dándote toda la gloria porque va a cambiar mi posición pero no la tuya tú sigues siendo Dios y lo que yo tengo o no tengo lo que me diste o me quitaste lo que prometiste o me retiraste no cambia tu posición y mi objetivo nunca ha sido lo que tú el Dios que provee de todas esas cosas cuando tu objetivo es Dios aunque Dios no te da nada tú lo sigues buscando que te importa si no te dio nada cuando esto va a pasar en algunos años y lo que quería hacer a él y ya lo tienes o no es así entonces la gente que se apartó cuando pasó algo es porque nunca buscó a Dios porque si hubiera buscado a Dios Dios sigue estando ahí pero quería solamente algo de Dios cuando Dios es mi objetivo yo permanezco pase lo que pase yo no me aparto porque ya tengo lo que quiero y lo que necesito que es él 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 y nada más que él mi hermano como te ha ido después de esta evaluación ¿cómo reaccionas en este tercer punto del examen cuando algo sale mal? ¿vienes con dolor y tristeza quizá enojo pero sigues viniendo a su presencia? ¿o quizá llevas años apartado enojado con él por algo que no entendiste? ¿yo qué te buscaba? no, nunca le buscaste si lo hubieras buscado habrías permanecido porque él no se fue su espíritu santo no te lo arrebataron su presencia siguió estando ahí perdiste algo que él te dio o no recibiste algo que querías ese es el problema de mucha gente aún dentro de la iglesia cristiana a veces cristiana entre comillas hay mucha gente que va a los domingos que no le interesa a Dios en lo más mínimo sino algo de parte de Dios por eso tiene tanto impacto la falsa teología de la prosperidad ¿por qué? porque lo que te predica no es Dios sino las bendiciones de Dios y no estoy diciendo que Dios no bendice toda buena dádiva y todo don perfecto Santiago 1 desciende de lo alto pero sí estoy diciendo que este no puede ser el objetivo de la iglesia que esta no puede ser la meta de la iglesia la meta de la iglesia el objetivo de la iglesia tiene que ser él en esto consiste la vida eterna dijo Jesús en que te conozcan a ti al padre y al hijo a quien tú has enviado y vamos al punto número 4 y quizá con este tengamos que concluir hoy a ver si nos da chance de llegar al 5 vimos éramos personas justas ahora no solamente somos justos sino que somos declarados también justos delante de Dios o sea no solamente tenemos la capacidad de actuar justamente aquí en la tierra y hacer lo correcto aunque no nos convenga por convicción simplemente porque es lo correcto y punto sino que ahora delante de Dios somos hallados justos antes número 2 no entendíamos nada de todo nos quejábamos todo cuestionábamos ahora somos guiados por el Espíritu Santo y entendemos las cosas ahora que tenemos un propósito el panorama cambia totalmente 3 antes no buscábamos de Dios o lo hacíamos por interés ahora lo buscamos genuinamente pase lo que pase 4 dice Romanos capítulo 3 versículo 10 otra vez no hay justo ni a un uno no hay quien entienda no hay quien busque de Dios y ahora dice todos se desviaron como estábamos sin Dios totalmente desviados engañados sectas religiones filosofías aún dentro de la autonombrada iglesia cristiana que ahora es cada vez más difícil encontrar una que verdaderamente lo sea se empezaron a llenar de herejías aún dentro del pseudo cristianismo la gente la gente se empieza a desviar tras caminos que dice proverbios 14 12 al hombre le parecen derechos fíjate como todo va ligado al no entender nada no solamente no busco a Dios sino que también no entiendo los caminos me parecen derechos parece que es lo correcto pero que su fin es camino de muerte entonces sin Dios andamos desviados en la vida tomamos en todas las áreas de nuestra vida decisiones incorrectas persiguiendo propósitos vanos persiguiendo sueños que no valían la pena sin saber ni siquiera por qué estábamos aquí así hay mucha gente sin propósito como lo menciona justamente el siguiente punto se hicieron inútiles no seríamos para nada obviamente si estoy desviado pues no sirvo para nada si no sé a dónde voy tampoco voy a llegar a ningún lado mi vida está sin rumbo y sin dirección así hay gente que no sabe por qué está aquí y tú qué haces yo trabajo y para qué trabajas pues para comer y para qué comes para vivir y para qué vives para trabajar y están totalmente desviados se les olvidó que fueron creados por él y para él entonces tienes en todos los niveles en todos los niveles géneros edades rangos dentro de la iglesia etcétera jóvenes por ejemplo deprimidos porque los terminó la novia están encerrados en su cuarto tristes no has entendido nada y estás desviado porque cuando entiendes que no se trata de ti sino de alguien más grande que te llamó y a quien representas dices aunque esté triste no me puedo dar el lujo de derrumbarme porque mi llamado y mi propósito trasciende como lo vimos al inicio de la serie mi propia vida entonces aunque yo esté triste y lo que sea me levanto porque tengo un propósito para allá por mí estoy muy triste me terminó la macuspana el rufulgencio me puso el cuerno y los casados que mi esposa no me pela cuando alguien entiende cuando alguien está en el camino y sabe que tiene un propósito eterno entonces puede como David ser rechazado por su padre por su madre por sus hermanos por su esposa perder a su mejor amigo puede ser traicionado por sus propios hijos por su consejero por su gente más leal y mantenerse en el camino y ser capaz de decir es que aunque mi padre y mi madre me dejaren hey yo no me voy a desviar porque sé que Jehová me recogerá en sus brazos este era David un hombre conforme al corazón de Dios así debería de ser la actitud de un cristiano que ahora entiende y que sabe que tiene un rumbo y una dirección y dice no me importa lo que digan lo que piensen los demás si me importara lo que piensen los demás me callaría muchas cosas si me importara lo que piensen los demás andaría totalmente desviado buscando agradar a todos y a nadie que me importa tratar de agradar a Dios y esto trasciende tu propia vida y puedes de repente decir me siento desanimado y me siento triste y estoy caído y estoy derrumbado pero no me voy a desviar de mi propósito porque ahora estás en Cristo y sabes que tienes un propósito eterno una misión una visión particular para tu vida entonces se entiende que pasemos momentos temporales de tristeza de depresión pero no se entiende que cristianos lleven así toda su vida entonces mi hermano si esta es tu situación lo que necesitas es dejar de perder el tiempo viendo Netflix es dejar de estar de holgazando y poner tal es la Biblia y doblar tus rodillas y empezar a orar punto porque entonces él va a revelarte tu propósito porque entonces empiezas a entender que tienes un llamado empiezas a ver en su palabra que quiere de ti lo empiezas a poner en práctica entonces te sientes útil ya no inútil como lo veremos en el siguiente mensaje porque ahora empiezas a ser instrumento poderoso en las manos de Dios estoy triste hoy perdí el trabajo porque estoy enfermo porque porque mi mamá y mi papá se murieron de COVID y porque el perro no me saluda y el perico se fue de la jaula y me dijo hay triste un triste pastor estoy muy deprimido pontele la Biblia y vas a ver por ejemplo que el Señor te dice bellas discípulos a todas las naciones ah ok este es mi propósito no me desvío me mantengo y empiezas a predicar la palabra animada reavivada familia restaurada si tú dices wow Dios esto lo hiciste a través de mi vida y entonces tú tienes un propósito y entonces tú te sientes útil pero no puedes ser útil si estás desviado y no puedes caminar en el camino correcto si no entiendes yo no sé si es intencional o no pero veo mucha secuencia en estos términos fíjate lo que hemos visto no entendía nada no buscaba de Dios entonces estaba desviado y era un inútil al entender ahora busco de Dios comienzo a caminar en su camino hacer sus obras para que anduviese en ellas y entonces me empiezo a sentir útil y eso destruye todo tipo de tristeza de depresión de lo que sea que tú estás pasando que te tiene pirado en tu cama de donde yo vuelvo a insistir y me da más razón aquello que dije hace rato que sé que muchos no comparten y que algunos hasta se enojan y qué bueno que se enojen tienen dos trabajos enojarse y en contentarse o dejar de seguirme me voy a poner muy triste mi hermano vuelvo a lo que te estaba diciendo hay tanta gente tan deprimida estar encerrada porque no fuimos creados para eso porque fuimos creados para hacer luz y vivir con un propósito hay tanta gente tan triste y ha sido una verdadera desgracia más allá de y no estoy demeritando ninguna muerte todas son importantes y todas pesan pero cuando estamos en Cristo dijo Pablo a los tesalos tenemos con la esperanza de la vida eterna lo que es más trágico que aquellos que partieron es aquellos que no han partido pero que ya dejaron de vivir y que están derrumbados emocionalmente porque insisto tú no puedes sentirte útil si estás desviado y no puedes caminar en el camino correcto si no buscas a Dios y antes entiendes cuando yo entiendo porque vine a sus pies lo comienzo a buscar a él permanezco en él pase lo que pase empiezo a caminar correctamente empiezo a hacer su voluntad y entonces me siento útil ¿tú crees que todas las veces que yo predico estoy bien contento? pero pregúntame ¿cuán contento termino después de predicar? si yo predicara por mi estado de ánimo habría un gran porcentaje de ocasiones que yo no compartiría la palabra hace rato por ejemplo me sentía muy cansado con una molestia rara así como extraña en el estómago y bueno si yo compartiera por estado de ánimo no sabes que hoy hoy no lo siente en mi corazón hoy pues estoy triste por esto hoy estoy enojado por esto ¿no? lo haces en obediencia a Dios dices este es mi propósito me trasciende este es el camino no me voy a desviar y después de hacer lo que Dios te manda te sientes útil y todo se va y terminas bien contento porque estás cumpliendo tu propósito entonces mucha gente está deprimida y triste porque no está cumpliendo su propósito porque se siente inútil y necesita conocer a través de la palabra que Dios quiere hacer con sus vidas dice el salmo 32 versículo 8 al 11 te haré entender y te enseñaré el camino sobre el que debes andar sobre ti fijaré mis ojos por eso como dije hace rato si Dios realmente te mostró que sigas encerrado síguele porque su promesa es yo te voy a hacer entender entonces si es porque es la convicción que él puso felicidades si es tu carne por miedo ponte a llorar sobre ti fijaré mis ojos dice no seas como el caballo como el mulo sin entendimiento como no entienden tienen que ser sujetados con cabestro y con freno porque si no no se acercan a ti entonces hay mucha gente que hasta que no viene el problema no reacciona dice Dios no seas como ellos entiende al ser guiado por mi Espíritu Santo como te fue en esta primera evaluación sigues viviendo como aquellos que no tienen a Dios o tu vida es distinta porque ahora lo tienes a él en tu corazón seguiremos viendo la siguiente semana las el resto de las características del hombre sin Dios sin Dios éramos unos inútiles de aquí se inspiró Paquita la del barrio para una de sus alabanzas no hacíamos lo bueno nuestra boca hablaba muerte engaño veneno maldición derramábamos sangre o sea que éramos altamente destructivos nuestras vidas estaban llenas de quebranto y desventura no había paz en nuestros caminos hablaremos de que no había paz ni personal ni con Dios ni con los demás y tampoco había temor de Dios de haber sabido que no iba a terminar todos los puntos estudiaba hasta el 4 y me dormía un rato en la tarde pero bueno ya me ahorré el bosquejo de la próxima semana porque ya lo tengo listo va a estar bueno no se lo pierdan el domingo también va a estar bueno el mensaje en la serie de SARS-PK2 la otra pandemia ahorita les cuento al respecto después de orar en los avisos muy breves pero antes cierra tus ojos donde quiera que estés excepto si vas manejando y dile conmigo Señor te doy gracias por tu palabra se vale sobar y le me cayeron dos tres coscorrones y tengo que reconocer que en algunas de las áreas de mi vida sigo viviendo como si no te conociera como un cualquiera como Salomón dijo perdón no Salomón Sansón cuando reveló su secreto a Dalí el día que me cortes el cabello seré como todos los hombres no porque al cortar el caballo el cabello perdiera su fuerza sino porque sería la tercera parte del voto nazareo que le faltaba por romper y entonces se aparta del Espíritu Santo y sin el Espíritu Santo era como cualquiera ahora en nuestro caso el Espíritu Santo no se aparta porque Efesios 1 dice que hemos sido sellados con él cuando genuinamente nacimos de nuevo él vino a nosotros y no se va pero cuando lo apagamos lo contristamos y dejamos de caminar con su dirección volvemos a ser como cualquiera de los hombres Dios no hay diferencia entre mi actitud y la del mundo al igual que todo Señor es mi vida quizá porque te he apagado con mi apatía quizá porque nunca en verdad me he rendido a ti pero es verdad sigo viviendo con culpa con vergüenza con condenación porque no he entendido y creído que soy justo delante de ti me he atrevido a reclamarte porque se me olvidó que fui declarado justo gratuitamente por tu gracia sigo sin entender no algunas cosas sino prácticamente todo me la paso quejando y cuestionando no sé ni siquiera cuál es mi propósito no sé ni siquiera por qué estoy encerrado y para qué quiero seguir viviendo en algún punto de mi vida comencé como Israel a dar vueltas en el desierto y me perdí y se me olvidó que la idea no era sobrevivir en el desierto de qué sirve vivir 40 años si lo vas a vivir dando vueltas su propósito era tomar la tierra de Canaan pero dicho sea de paso por miedo tampoco lo intentaron te das cuenta cómo se repite esta historia de una u otra forma a lo largo de la historia de la humanidad no Josué no es prudente enfrentar a los cananitas Moisés no lo hagamos dijeron 10 de los dos espías es un riesgo hay que quedarnos en el desierto es más seguro hagamos cuarentena 40 años aquí hasta morir y son Josué y Caleb los que no por imprudencia porque no se trata de eso no por valentones sino porque el Señor se los mostró porque Dios les había dicho que se las entregaría son quienes tomaron la tierra de Canaan Señor hazme entender para dejar de simplemente sobrevivir y comenzar a vivir y los años que viva vivirlos bien cumpliendo con tu propósito es verdad no te he buscado a ti busco cosas de ti pero cuando no las tengo me enojo me aparto cuando las recibo me aparto porque las recibí cuando no las recibo me enojo porque no las recibí quiero comenzar a buscarte a ti independientemente de lo que tú me des qué vergüenza qué tristeza qué tragedia y no lo digo juzgando ni sintiéndonos mejores sino simplemente como un ejemplo ilustración descripción de esta realidad que cuando inició la cuarentena y las iglesias cerraron y muchas dejaron de recibir ofrendas también sus pastores dejaron de predicar vergonzoso quién les dijo que eran pastores y gloria a Dios por quienes decidieron en su corazón decir Señor no lo hago por lo que recibo aunque me bendice lo que recibo lo hago por ti así que pase lo que pase lo seguiré haciendo tienes idea cuántas iglesias en el mundo cerraron y realmente duele a nuestro corazón eso ver que si así estaba el liderazgo servía a Dios por la remuneración económica que se recibía de parte del pueblo de Dios y en cuanto dejaron de recibir la dejaron de predicar ¿cómo estará el pueblo entonces? ¿cuánta gente hay que por esta razón se aparta? porque a veces ni siquiera el mismo pastor buscó de Dios y tampoco la iglesia dile Señor perdóname si esta era mi situación ponerme una convicción genuina como la que pusiste en joven Pablo que haya contentamiento dado por tu Espíritu Santo pase lo que pase que me permita buscarte sea cual sea mi situación Señor reconozco que estaba desviado que he tomado tantas decisiones incorrectas en mi familia mis finanzas mi salud mi ministerio en mi forma de vivir en el cuidado del cuerpo que me has dado no estoy caminando en tu camino al no entenderme desvío enséñame el camino sobre el cual debo andar pon sobre mí tus ojos Señor te pedimos perdón y que nos limpies con la sangre de Cristo que nos transformes que nos enseñes el camino que nos hagas entender que pongas la convicción de buscarte y que dejemos de ser los inútiles que antes éramos y comencemos a sentirnos útiles y podamos sonreír al saber que hemos corrido la carrera que hemos peleado la buena batalla de la fe que hemos al menos intentado cumplir con el propósito por el que tú nos creaste que así se ha hecho Señor despierta tu iglesia en el nombre de Cristo Jesús Amén bueno mis hermanos antes de despedirnos dos avisos no tres avisos uno el viernes en la iglesia de Metepec tenemos una tarde de alabanza y adoración están organizando los jóvenes pero es para toda la familia voy a publicar el día de mañana el link en mi página de Facebook no sé si ya está publicado en la de BNPEM Toluca le enviamos a los grupos de Watts pero este link lo hemos ido distribuyendo con calma porque le dimos prioridad a los jóvenes que asisten y a sus familias dado que el cupo está limitado entonces si tú quieres asistir es a las 7 de la tarde será un tiempo bien bonito con todas las medidas que se piden en todas partes ya lo sabes verdad las manos y pasar tus pies por ese tapete puerco que no sirve para nada pero el gobierno está contento de que lo vean ahí en la entrada de todos los lugares ponerte el bozal que tampoco sirve para nada pero bueno los que crean que sí el gobierno lo pide y no pasa nada o sea malo que nos dijeran no puedes hablar y predicar la palabra como te lo dije como no no vamos a las cuevas de cacahuamilpa pero eso no los prohíben verdad pero bueno si estás contento por verme con un papel en la boca me lo pongo y está bien si eso no nos impide buscar a Dios no pasa nada hay cosas que podemos aceptar y negociar hay otras que no y esto lo podemos aceptar aunque no estemos de acuerdo sentir tranquilos sabiendo que estamos siguiendo todos los protocolos que piden en todos lados simplemente por esta razón entonces te esperamos el viernes pero tienes que apartar tu lugar porque otro de los controles pues es precisamente el aforo verdad que tenemos limitado ojo sin que esto limite que la gente pueda recibir la palabra porque también es el otro extremo o sea que algunas iglesias dijeron ah no pues como no me permiten entonces este pues no no hacemos reuniones porque no van a poder entrar todos hasta que me dejen oye mi hermano no seas flojo y haz más reuniones cuando nosotros nos enteraron de que íbamos a poder reunirnos teníamos en mente hacer tres reuniones en sábado y tres el domingo para que no se quedara nadie afuera cuando vimos que mucha gente seguía sin ir dijimos van a ser cuatro el domingo cuando vimos que con tres bastaba tres hicimos pero haremos las que tengamos que hacer para que vayan todos los que quieran ir solamente el viernes pues como es una sola reunión de alabanza y adoración ahí esto si no aplica verdad pero es un evento excepcional los domingos estamos trabajando para que nadie se quede fuera si de repente se llenan los tres servicios abrimos un cuarto el domingo tenemos nuestra reunión servicios a las ocho cuarenta y cinco once y una quince de la tarde en Toluca en Metepec y el link para el registro está en la página de BNPEM Toluca y yo más tarde lo voy a publicar no he puesto en mi página todavía el de esta semana así que acabando este mensaje te metes a mi página de Facebook le das a actualizar y lo vas a ver arriba justamente de esta publicación que por cierto si la quieres compartir o volver a escuchar una vez finalizado allí se queda el mensaje verdad y te recordamos que no hay límite de edad que únicamente no hay escuela para niños por la logística todavía pero que si en los grupos donde se comparte la palabra a adolescentes están temporalmente recibiendo a niños mayores de 8 años de edad pero no hay restricción de parte de la autoridad así que todos son bienvenidos los esperamos el domingo voy a estar compartiendo la serie SARS-PK2 la otra pandemia en el primero y en el segundo servicio y por último recomendarles la serie de la semana una serie de 21 audioconferencias que por cierto compartí hace como 10 años así que si quieres escuchar la diferencia porque la hay un poco en el estilo pero lo que importa es la palabra está bien interesante esta serie es una de las series que marcó mi vida porque hablamos de los inicios del rey David un hombre que se conoce en la biblia como un hombre conforme al corazón de Dios y pues bueno hablamos de como mucha gente quiere posición y autoridad y poder pero tú no puedes como estoy hablando figuradamente ser rey sin antes ser guerrero y no puedes ser guerrero sin antes ser siervo David fue siervo guerrero y rey por eso esta serie la titulé siervos guerreros y reyes hablamos de desde que fue David fue David llamado en el capítulo 16 del primer libro de Samuel hasta que él enfrenta a Goliat donde se dispara su ministerio públicamente pero es bien interesante que él no enfrentó a Goliat porque fue a enfrentar a Goliat él fue en obediencia a servir a sus hermanos aun cuando ya había sido ungido como rey por el profeta Samuel de parte de Dios aun así cuando su padre lo envía de siervo no dijo pero como te pasa que te pasa estás hablando de tu futuro rey no viste lo que pasó un capítulo atrás él fue en obediencia aun habiendo sido ungido como rey no puedes ser puesto sobre mucho si no eres fiel en lo poco en estos 21 mensajes hablamos de todo esto de lo importante que es tener un corazón recto delante de Dios de cómo puedo alinear mi corazón de la importancia y el poder de un testimonio íntegro de ciertas características en la vida de David que lo proyectaron a llegar a ser este gran hombre de Dios es una serie 100% práctica bien bonita y ahí está verdad si tú la quieres el domingo la puedes buscar en USB en las mesas de materiales te la puedo enviar también a cualquier parte del país o ya sabes que te la puedo enviar para descarga digital a través de un link que te manda tu correo abajo de este mensaje en mi página principal viene la descripción de la serie viene la imagen con los títulos que incluye y viene el procedimiento para que tú la puedas adquirir en caso de que esté en tus posibilidades si no está realmente en tus posibilidades mándame un mensaje házmelo saber y yo te envío el link de descarga sin costo si tú no puedes cubrir esta aportación sugerida y bueno pues creo que son todos los avisos mis hermanos vámonos a poner un poquito de hielo en la cabeza porque los chicotazos estuvieron duros ahora no lo esperaba así el mensaje pero así salió yo que quieren que haga échenle la culpa al señor si ven mi bosquejo estaba mucho más básico y sencillo pensaba que acabaríamos hoy con los 10 puntos nos quedamos hasta el cuarto porque al señor le plació descalabrarnos pero bendita descalabrada que nos pone en orden que Dios los bendiga nos vemos el domingo y estamos despedidos pasen bonita noche tan tan vamos a ver el domingo vamos a ver el domingo